hola como sean soy silenny dj y otra vez vamos a continuar el call of duty infinity warfare esa es parte 2 que padre ala me echo que miedo con esas piedras cuantos nombres espérate eso significa que se muerieron un buen día en la otra parte nos quedamos aquí en aquí aquí nos quedamos no lo vas a abrir no lo vas a abrir que basura eres todos son basuras primero matan mi equipo segundo me quitan aire tercero no me dejan abrir la puerta what the fuck es si es spaceball esto no es que lo es spaceball esto qué pasa si alguien se quema se muere creo que sí a ver sas unidos japón no sé qué son esas banderas ala me echo que padre se ve esa me gustaría que construyeron una de esas en vida real qué padre japón inglaterra españa no sé si es españa no sé si es españa no tiene símbolo del león canada italia prete no está méxico qué basuras qué basuras ok creo que nos conquistaron y eso y por eso ya ahora somos parte de eeuu si hicieron eso mataría a todos mataría a todos es como que hay que mirar un botón para auto destruir y pup pff flota todo no creo que si es gaño no sé si es spaceball o gaño porque mira primero que todo parecen pantallas de hologramas eso sí a la mecha amiga que sexy me veo pu 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 ok sí creo que es gaño pues ese traje ves ese traje ves ese traje ves eso es gaño y yo soy master Soy Master Chief, soy Master Chef, soy Chef de todos, hola, Mates of CS Star Wars, no, creo que si es, no, no sé, ya, no me importa que eso, ok, vamos a jugar, ya quiero jugar, quiero matar unos, quiero matar, a quien mato, quiero matar al enemigo, mira, ese chimpanzón nos quiere ver, es como que, oh, mira, oh, Master Chief, soy tu fan, oh, yeah, ha, yeah, vamos a volar, amigos, hemos volado, estamos volando, yeah, guau, pete, por qué pusieron esa lámpara de carros, de tránsito, no es un carro esto, qué onda, en el futuro, ya sean tontos, si ponen eso, me pregunto, dónde es esto, es Inglaterra, no, no, no sé si es, no, creo que si es Inglaterra, ah, creí que hubo unas explosiones de ese sol, eso es confeti, a la mecha, qué gigante confeti, me va miedo, cuánto pasa que nos tiran o algo, o van a destruir esa nave, nooo, super, what the fuck, shit, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh shit, 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 nooo, no voy a caer, gravedad, es que es gravedad, fuck you, gravedad, no voy a caer, ese sí cayó, pero la nave, no va a caer, odio la gravedad, no voy a caer, no voy a, ah, sí caí, oh fuck, caí, chingo, este caí, caí, caí como tostada, tostada, espérate, no, por qué tostada, fuck the fuck conmigo, si, oh damn, oh shit, a la mecha, oh, a la mecha, qué miedo, pobrecitos personas, pistola con tu cara, oh, a la mecha, murió ella, me robó mi muerte, oh, sí, quiero esta, civiles, caen armas, empiezo a valenciar a personas, si se puede, no importa que estén heridos, van a ser su país, orgulloso, oh shit, 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 oh fuck, ese se murió, muérete, hijos de putas, no tengo granada, yo creí que tenía granada, put 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 put, pun, caray esta, oh shit, me disparan, me disparan, quiero un sniper, mueren, mueren, En la cabeza, more. ¿Tú crees que puedes escapar de mí? Soy Slendity Ales. Nadie puede escapar de mí. Nadie. Nadie, nada, la mecha, pobre Ales. Hala, creo que... Pobrecito. Creo que me voy a comprar una de esas chaquetas. ¿Qué pasa? No importa nuestras vidas. Espérate, voy a estar en la verca. ¡Sí! ¡Qué bonita verca! ¡Yeah! ¿En serio me hacen a mí abrir todas las puertas? ¡Qué basura! ¡Yeah! Granada. Se he lanzado una granada. He lanzado una granada. ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Qué triste! ¡Te hago! Es de broma. No voy a hacer nunca eso. ¡Invidarían! ¡Yay! ¡Gracias! Si sabes que pasó la última vez que usé eso. Una, dos, ¡pup! ¡Pup! ¡Oh, chist! ¡Me disparan! ¿Cómo se atreven a dispararme? Tengo una pistola de futuro de Star Wars. ¡Oh, chist! ¡Chist! ¡Chist! ¿Qué hice eso? ¡Qué estúpido yo! ¡Gracias! Muere, 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 muere. ¡Bueno, robot! ¡Ah! Creo que ya no hay... ...buenos. Creo que se murieron todos. ¡Mátalo! ¡Uy! ¡No pueden puntar! ¡En serio! ¡Ten! ¡Te ayudo a morir! ¿Tú crees que la planta se cubre, no? ¿Cómo no se murió? Le lancé una granada. Muere, muere, muere. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. ¡Vamos! ¡Guau! ¡Oh, no! Se murieron. Ok, ok, ok. ¡Vamos, Alan! ¡Cállate, mujer! ¿Dónde está? Te voy a quitar la miseria. Te voy a quitar la vida. ¿En serio? ¡Ya cállate! Oye, Petey. Eso me parece de Spaceland. ¡Encontré uno de ese! ¡Spaceland! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! 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 ¡Ah, la mecha, ch... ¡Ah, me mojaron! Estaba en la verga, ya su... ¡Ah, la mecha, que es yate! ¡Fuck! ¡Ah, la mecha! Muere. ¡Pup! Se murieron todos. ¡No! ¡No! ¡No lo pude salvar! ¡Oh, shit! Me quitaron un buen de vida. ¡Ah, fuck! ¡Me mataron! ¡Me dispararon en el... ¡Pene! Yo quiero una sniper. Necesito algo como una sniper. ¡Oh, shit! ¡Core, corre, 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 corre! ¡Voy a ir a yate! ¡Voy a ir a yate! ¡Voy a ir a yate! ¡Llegué a yate! ¡Oh, what the fuck! Imagínate que me muera. Me iba a morir con eso. ¡Muere! Creo que prefiero esta ahora. Ese prefiero. Perdóname. No te pude salvar otra vez. ¡Oh, shit! Granada, granada. ¡Oh, porque a mí! ¡Fuck! ¡Creí que no iba a ir para mí! ¡Fuck! ¡Vamos! Otra vez el intento. No sé cuánto intento llevo. ¡Hala, pete! Por eso está así. Voy más rápido. ¡Dame! Es Minecraft esto también. ¡Wow! Me iba a matar eso. ¡Fuck, fuck! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡No puedo ver nada! ¡Muere, muere! ¡Muere, tú también! ¡Oh, shit! ¡Lánzalo, sí! ¡Muátemelo! ¡Tú también! ¿Qué? No sé qué es. ¡Oh, shit, shit, shit! Me mató. ¡Oh, shit! ¡No se le dispara ciegas! ¡Qué tonto! ¡Ah, no tengo! ¡Oh, shit! ¡Granada otra vez! Muy bien, equipo. Gracias por cubrirme de granadas. ¡Ya, ya lo matamos! ¡Oh, no! ¡No se ha muerto! ¡Damn! ¡Qué miedo con ellos! ¡No se mueren! ¡Oh, fuck! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Muerte! 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 Ese está mejor. Espérate, ¿quién chica que vende? Color, gris. Supresión, due. ¡A la meta! ¡Gasta esa cantidad de dinero! ¡Qué miedo! ¡Vende a nuestra tienda! ¿Quién quiere que compren? Tenemos promociones. Tenemos promociones de esos adífonos. Mira. ¡Qué bonitos se ven! ¡Es verdad! Tenemos promociones. ¡Rabajas! Porque es el fin de mundo. No puedo saltar. ¿Cómo se puede saltar y yo no? ¿Cómo? ¡Dime los secretos, robots! ¡Dime el secreto! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Bruuuu! ¡Bruuuu! ¡Agui! ¡Oh, yo voy a vomitar! ¡Bruuuu! ¡Oh! No tenemos casco. Están bien, amigos. ¡Ah, no! ¡Es... ¿Por qué no ganan armas y nos ayudan? Son gemelos ellos dos. Otra gemela. Otra gemela. Están demasiado gemelos. ¡Bruuuu! ¿Cómo se reproducieron esas gemelas? ¡Oh, shit! Estás bien. ¡Shit, shi, shi! ¡No se mueran! ¡No se mueran! ¡No! ¡No te mueras! Ok. Mujer, ¿dónde estás? Voy a quitar la miseria. ¡Fuck! ¿Tú crees que me puedes vencer, Terminator? ¡No, bitch! ¡Bitch! Yo soy un humano. No soy un robot mecánico tonto idiota. ¡Bitch! Nadie me mata. Vete, ¿qué es esto? ¡Oh, qué padre! Nunca me di cuenta que podrías detener esto. Vete, ¿dónde está esa? O sí, esa sí es perfecta para robots. ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Oh, fuck! ¡Tú también mueres! ¡Tú también mueres! Porque yo quiero... ¿Ah, dónde está? ¡Muérete! ¡Tínale la cabeza a todos! ¡Oh, shit! ¡Qué me disparó! ¡Esa arma es perfecta para destruir robots! ¡Oh, shit! ¡Es para mi propio equipo! ¡Y no se murió! ¡Vete! ¡Destruyo! ¡Tú también! ¡Me murió a mi tienda! ¡Me moví porque me destruyeron mi otra tienda! ¿Quieren comprar algo? Tengo melones, pepeños, naranjas. ¿Ah, si quieres pedazo? ¡Ten un pedazo de melón! ¡Qué tonto me suena así! ¡Oh, gracioso, creo! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, disti! ¡Waah! ¡No sé si quiero salir ori... ¡Ok! ¡Oh, fuck! ¡Mantacomus! ¡Fuck it! ¡Waah! ¡Oh, también hay otros! ¡Muere! ¡Muerte! ¡Muerte tú también! ¡Muerte! ¡Granadas! ¿Tú también quieres una granada? Sí, tú también quieres una granada. ¡Hala! ¡Metan nazis zombies! ¡50 nazis zombies! ¡Muerte! ¡Oh, también ese era enemigo! ¡Yo creí que estaba muerto! ¡Yeah! ¡Ya te quiero buscar otra! ¡Ah, chin! ¡Tienen solamente acá! ¡Oh, fuck! ¡Tienen esas armas! ¡Oh, my God! ¡Qué miedo con eso! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Catico! ¡Pfff! Oh, f**k. ¿Qué es esto? Yeah! Wow, wow. Damn! ¿Puedo saltar demasiado lejos? Ok, no. Sí. No sé qué es eso. Oye, ¿por qué me parece eso, Carlos del último Warfare 3, cuando se muene Soap? Es como que... Oh, Soap! No! No! Yo te quiero armas. Oh, sí. Esta arma sí quiero. F**k, son demasiado lejos. ¡Ah! Me dispararon. Son de biches. Es como que esa guerra de Day Day o algo así. ¡Guacha, guacha! ¡Guacha! ¡Vamos! Somos marines. F**k. A ver. Muy bien. F**k. Oh, sí. Quiero esa. Quiero una sniper. Oh, f**k. ¿Una granada? No. Ah, chit. Eh, ahora ya tengo la misma arma que ella. En la cabeza. En la cabeza. Sí, aquí me voy a tardar. Creo... Según yo, aquí te tardas demasiado para matarte a todos. Oh, s**t. Es de 3. Oh, oh, oh! ¡No, Sustén! Oh, 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 oh. ¡No, Sustén! ¡Ah! Te maté. ¿Por qué parece que cuando encaro a balas, parece que me lo como? No, 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 no. ¡Yee! ¡Oh, granadas! Granada, granada. ¡No! ¡¿Cómo me morí?! ¡Imposible! ¡¿Cómo?! ¡Yee! ¡Yee! ¿Cómo me morí eso? ¡Oh, granada! ¡Ya sé que quieren granada! ¡Tengan granada! ¡Tú también ten granada! ¡Oh, ya no tengo granada! ¡Al agua! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yee! ¡Yee! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué! ¡¡Por qué nos hace nada?! Damn, sin cabeza también pueden pelear Fuck, 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 fuck ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Vamos, ya, ya, que bueno Ala, me tardé un buen para completar Ok, vamos Oh fuck, a la meta Ah, espérate, creo que sí es Halo porque dicen UNSA Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No, 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 no No, 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 no Headshops, snow, scope Bitch Muy bien No, 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 no No es mi nombre, es el monarca de una monarca de la monarca. ¿Qué es tu nombre? Comandante de la defensa de la defensa de la defensa de Europa. La operación en Europa. Se empezó una guerra. Se terminó esa guerra. ¿Qué pasa ahora? ¡Damn! Llevo 30 minutos. Creo que llevo 30... ¡Ah, la mesa maldita sea! Llevo 30 minutos. Perdóname este video, creo que ya lo voy a terminar porque está demasiado. Jajaja. Espérate, cuando se termine ese... 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 ¡Achín! ¿Cómo se dice? Ok. Ok, gracias por ver. Suscríbanse. Pon la campanita para saber más... Saber cuándo voy a sacar un video. Y pon un like en este video si les gustó. Si no, pon un dislike. No sé, como quieras. o realmente me agarra. ¡Ah! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal!